Es importante señalar que nosotros desde la carrera de arquitectura en el área ambiental ya tenemos un año en este proceso de proyectos de investigación experimental en que consiste en determinar diferentes elementos orgánicos para que este pueda ser uso en materiales de construcción. Puedo citarte ejemplos, el bagazo de caña de azúcar, puede ser la incineración o la ceniza de la cáscara de arroz como aditamiento del hormigón. Otro dato también importante en el cual hemos trabajado ejemplos son la cáscara de maní, en la cáscara de coco, en el acerrín. ¿Con qué finalidad? Combinados con algunos otros elementos químicos para aumentar su durabilidad se los propone como revestimiento de mamposterías. Estos podrían ser algunos de los que te puedo citar y de los que se van a exponer ahora. Bueno, los proyectos que presentamos el día de hoy son producto de tres meses de trabajo en las aulas de clase en la materia de planificación y riesgo ambiental que consistía en elaborar un producto en base a un material orgánico, es decir, algún desecho de la naturaleza. Para ello, los chicos han expuesto muchísimos trabajos, entre ellos algunos con tagua, cerrín, ceniza de carbón, entre otros. Bueno, nosotros apuntamos hacia la investigación, profundizarla un poco más y poder ver hasta qué alcance podremos llegar para aportar realmente con un producto ya certificado y comprobado. Lo que queremos lograr es que nosotros podamos utilizar un material que sea natural y podamos aprovecharlo tanto para la arquitectura como para la construcción. Gracias. 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 Gracias.